Llevaba mucho tiempo sin abajo encontrado Buscaba un lugar de reposo muy sofisticado Mandé a mis ayudantes que buscaran sin descanso Al fin tengo noticias, lo encontraron No hay tiempo que perder Sabana, sabana, esta es tu ocasión Sabana, sabana, esta es la sabana Olvida tu boceador Turismo del futuro, turismo en la sabana Dentro de unos años nadie irá a la costa brava Diviértete, diviértete y ven a la sabana Si tienes sed o no tienes sed A tu propio futuro tropical Sabana, sabana, esta es tu ocasión Sabana, sabana, esto es la sabana Olvida tu boceador La sabana, sabana, esta es tu ocasión 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 Sabana sabana, esto es la sabana Olvida tu bella 2 Sabana 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 Sabana, Sabana Sabana, Sabana Sabana, Sabana Yo era feliz contigo, vida mía Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía Hasta que desperté, de mi locura Y pude comprender, que me mentías Todo se derrumbó, dentro de mí Dentro de mí Hasta mi aliento ya Me sabe ayer, me sabe a piel Mira mi cuerpo, como se quiebra Mira mis lágrimas, como no cesan por ti Todo se derrumbó, dentro de mí Dentro de mí De un vuelo amor, ni de papel Mira mis sueños, como se queman Mira mis lágrimas, como no cesan por ti Mira mis sueños, como no cesan por ti Si no encuentras motivos, para seguir conmigo Para que continúas Es mejor, terminar como amigo Que ser como enemigo, esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una revelación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos, para seguir conmigo Para seguir conmigo, para que continuar Es mejor, terminar como amigo Ser como enemigo Ser como enemigo Ser como enemigo, esperando atacar Vete si no encuentras motivos, para seguir conmigo Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una revelación Si no hay amor Si no hay amor Vete ya Vete ya Si no hay amor Va a espalda No hay amor No hay amor Vete ya Si no hay oxygen Vete ya Mi Tenmy En Fur més Gracias por ver el video. 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 Hasta que llegue la muerte. 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 Amén 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 Yo soy el vuestro livre Yo soy libre Yo soy el vuestro livre Yo soy libre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguete, chupete, chupete!